Qué bonito en esta noche viejo, arriba de la raza, cantamos para ustedes. Mis amigos, y esta canción la pedimos especialmente para la familia Posada. Para mi compa, Chencho Posada, patrocinador oficial del canal Cowen por la banda. Esta es su canción, mi amor. Para Don Aristó Posada. La reza a los Andrés Mael, saludos a todos los Posadas. Para mi amiga, Diana Mesa Posada, saludos, amiga. Saludos amigos, Marcos Posada. Vamos juntos. Le reclamo a mi Dios y digo que es injusto. Doña Cestina, mano a mano, saludos. Como olvidé de mi padre cuando estaba muy contento. Recordaba sus viejos, me parecía el pensamiento. Siega sobre del pecho con un sentimiento de nuestro. La lágrima es que yo, son recuerdos de mi viejo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!